Jajajaja, hola humano, bienvenido a Mundo Creepy, normalmente escuchan esta voz, pero en esta ocasión utilizaremos nuestras voces habituales. ¿Qué tal? Nosotros somos los creadores de Mundo Creepy, cada uno de nosotros tiene un avatar o una imagen que nos representa, así pueden ustedes darse cuenta de quien está narrando cada historia. En mi caso, yo soy Shesair, el gato rizón. En mi caso, yo soy Maskedman, el hombre que tiene una máscara de gas. Y yo soy Nightcrawler, el tipo de sombrero y gabardina. Este video es un agradecimiento por el lapso muy corto que hemos estado trabajando en Mundo Creepy y el gran apoyo que hemos tenido por tener hoy en día más de mil suscriptores. Primero que nada queremos aclarar que este video es una ocasión especial, lo estamos haciendo como ya dijimos para agradecer a nuestros más de mil suscriptores en este momento. Y no vamos a cambiar de género ni nada por el estilo, seguiremos con nuestros videos normales de Creepypastas. Entonces, nosotros ya tenemos una manera de trabajar con el canal y con los videos que ya vamos a seguir. No quiero que se preocupen, no queremos que ustedes se preocupen porque vamos a empezar a hacer este tipo de videos como si fueran vlogs. No es por ahí, esto nada más es para contestar las preguntas que nos han hecho y es todo. Bueno, la gente parece que tiene muchas dudas, nos han preguntado desde cuántos somos porque muchos pensaban que éramos, bueno, que era una sola persona quien administraba el canal, quien hacía los videos y bueno, somos tres, como están viendo. También hemos recibido por parte de los fans algunas preguntas sobre si pueden entrar al canal o que nos mandan historias si quieren que las pongamos. Queremos dejar muy en claro también que estas historias nosotros las conseguimos de una u otra manera por experiencias propias de internet, de las que incluso nos han mandado otras personas antes de tener el canal. Bueno, que no se nos hizo interesante mostrarles como forma de creepypastas y no siempre que no manden una historia vamos a aceptarla. Nosotros somos tres personas diferentes que evaluamos las historias, vemos si hay manera de meterlas, si hay manera de quizá modificarla una que otra cosa para hacerla un poco más interesante, si la historia es muy banal y así es como decidimos, pero para empezar nosotros somos nada más los tres que ustedes pueden ver aquí y no vamos a hacer más ni menos por ahora. Bueno, vamos a empezar a contestar las preguntas que nos han hecho. Bueno, respondiendo a la primera pregunta a la cual nos mandaron por Facebook es la siguiente. ¿Cuántas personas administran el canal? Anteriormente, mientras en la introducción, mis compañeros ya explicaron, somos tres. Somos los que administramos el canal, administramos la página de Facebook, el Twitter y las demás referencias que ustedes han visto. Este mismo usuario pregunta también que si hacemos individualmente los videos o si los tres en conjunto hacemos un solo video. Bueno, cada quien hace sus videos por separado, pero con la asesoría de los demás. Es decir, yo hago mi video y antes de terminarlo y de subirlo, lo consulto con ellos dos y ya me dicen su opinión y si debo cambiarle algo o si está bien como está. Esto sucede también para las decisiones importantes del canal. Cuando queremos hacer algo nuevo como este video que estamos haciendo ahorita, primero lo platicamos, empezamos a ver la gente que piensa, hacemos preguntas en Facebook de si quieren ver un video nuevo o diferente y es como tomamos la decisión. Primero para hacer algo diferente, hacer una historia o lo que sea que ustedes nos lleguen a pedir en algún momento, primero vamos a tardarnos quizá unos cuantos días porque tenemos que hablar los tres y tener una decisión que dar de acuerdo. También nos han preguntado si la mayoría de las historias que hemos relatado son reales o falsas. La mayor parte son cosas que nos han pasado a nosotros, nos han contado, hemos investigado o sucesos posiblemente reales. No estamos completamente diciendo que todo sea real o que todo sea falso. La mayor parte de esto queda la imaginación y parte de ustedes. En casos de historias como el onironauta, esas son historias de ficción. En ese caso yo escribí esa historia y ni siquiera puse en el video la palabra creepypasta ni nada de eso porque no quería que se malentendiera. Me han pedido y me han preguntado más bien, en varias ocasiones nos han preguntado si vamos a hacer una tercera parte del onironauta ya que hay dos partes, hay dos videos. Por el momento no tenemos planes de hacer una tercera parte, la historia está muy bien como está. Sin embargo con el tiempo igual y podemos hacer algo al respecto. No nos gusta subir cualquier historia ni hacer lo primero que se nos ocurra y subirlo porque tenemos respeto por ustedes, por la audiencia, por el espectador. No vamos a dar cualquier cosa que se nos ocurra, tiene que tener calidad. Tenemos que pensarlo bien y discutirlo los tres y continuar a lo mejor en un futuro con esa historia. Por este mismo motivo hay una pregunta que nos hicieron y probablemente este tipo de preguntas lleguen al futuro. Si podemos hacer una creepypasta basada en otra y en alguna otra historia. No, la respuesta a eso es que no porque nosotros tratamos de hacer historias que sean diferentes. Tratamos de narrarlas o si las investigamos de hacer algo muy diferente a lo que hemos visto. No, de lo que ustedes también han visto, o sea no es algo común. Nosotros nunca vamos a mostrarles a el Lenderman contra Jeff the Killer, Slenderman en tal lado o mi historia del Lenderman. No, nunca van a ver algo así, siempre van a ver algo diferente y completamente original porque al final de cuentas es lo que buscamos, es la intención de este canal. Buscar de una u otra manera una historia que nos pasó, una historia que nos contaron o una historia que nos mandaron pero que sea completamente original. De hecho esta idea de hacer el canal surgió de nosotros tres, estábamos la verdad hartos de ver tantos canales que ofrecían lo mismo de siempre, capítulos perdidos, la misma creepypasta en diferentes versiones y estábamos la verdad ya fastidiados. Somos fans de las historias de terror, somos fans de los juegos de terror, de las creepypastas y queríamos algo de más calidad. Como no lo encontramos o no lo encontramos tan fácil decidimos crearlo nosotros. También para agregar, como un dato curioso, hay ciertas historias que están relacionadas. En el mismo universo. En el mismo universo están relacionadas. Ahí es dato de que ustedes mismos las investiguen y sepan cuáles son las historias mencionadas. Pero si ponen mucha atención se darán cuenta de que hay elementos que se repiten en una y en otra con la intención de... De generar como un misterio, como que ustedes mismos creen teorías, que ustedes mismos piensen esto pudo haber pasado por esto o quizá a este hombre le pasó esto que fue lo mismo. O el mismo sujeto que atacó a este hombre, atacó a este... ese tipo de cosas. Hay una historia más grande detrás de las historias que estamos subiendo. Y de hecho esperen eso en el futuro también. Después tal vez lo vamos a... Porque no sabemos, pero posiblemente muchas historias tengan que ver juntas. Y esto fue todo por este video. Les agradecemos por haberse suscrito, por compartir los videos, por dar like y por ver nuestras historias. No olviden dar like también en la página de Facebook para estar en constante comunicación con ustedes. Que sepan todo lo nuevo que viene y cuando vamos a subir un video, lo vamos a dejar en la descripción y al final del video. Manténganse espeluznantes y a la paciencia de ver nuestros videos. Muchas gracias. Nos vemos Mundo Creepy y les agradecemos todo lo que han hecho hasta ahora. Nos vemos después. Adiós. Muchas gracias, hasta luego. No, 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 no. Gracias.